Lo que más admiro de Bogotá es la variedad cultural que presenta, que es cosmopolita, su arquitectura. Cómo acogemos a la gente, cómo la recibimos, cómo la cobijamos, cómo nos dejamos enseñar de otras culturas. En 2021, la Semana de la Cultura Ciudadana llega para reunir, contar y dar a conocer historias de orgullo para Bogotá. Durante siete días, quienes estén construyendo ciudad a partir de los aprendizajes que nos dejó la pandemia y a partir de relatos de esperanza y cooperación, se encontrarán para dialogar con la ciudadanía en conversatorios, talleres, acciones de pedagogía en calle y exposiciones. No te quedes sin participar en la Semana de la Cultura Ciudadana 2021. Acompáñanos a construir ciudad por medio del diálogo, el aprendizaje y la acción. No te quedes sin participar en la Semana de la Cultura Ciudadana 2021.